Muchísimas gracias compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días, excelente día para todos ustedes. Ya cerrando con broche de oro esta semana, muy buenas noticias. El diagnóstico del tiempo, le comento, las condiciones actuales son de 26 grados centígrados, mientras que el viento corre 18 kilómetros por hora. Tenemos una humedad de un 83% el día de hoy con la presión atmosférica de 1013 milibares. ¿Cómo se comporta el termómetro para los diferentes puntos del área metropolitana? Déjame le platico. Mire, para Santiago tenemos los 20 grados, muy agradable. Mientras para Juárez tenemos los 23 grados centígrados, igualmente para San Pedro. Ya para García tenemos 24 grados. Santa Catarina igual, predominado entre la misma temperatura, igualmente Cadereyta. Y vemos que en Escobedo está oscilando la temperatura de 25 grados. Guadalupe, Apodaca, ya para Cerricolás y el centro del área metropolitana, los 26 grados centígrados. Para nuestros vecinos de la región noreste, quiero aprovechar para mandarle su saludo. Muy buenos días. Amanecemos con temperaturas agradables para Doctor Arroyo, 17 grados. Muy fresco, agradable también para nuestros vecinos de Saltillo, 20 grados. Mientras, para Sabina Cidalgo, Allende, Ciudad Victoria, los 24 grados, predominando entre 24 y 25 grados en Monclova, Anáhuac, Linares y Montemorelos. No descartamos a Miguel Alemán, Reynosa y Colombia con 26 grados centígrados. Para la jornada del día de hoy, ¿qué es lo que se espera? Mire, para las 12 del mediodía, tenemos 30 grados centígrados. Observamos que ya la máxima llegará a alcanzar los 33 grados centígrados. Con condiciones de cielo soleado, a medio de un lado para esta noche desciende el termómetro a los 29 grados. Muy agradable, como le comentaba, muy buenas noticias. Pero el día de mañana, ¿qué es lo que se espera? Ya inicio de jornada laboral, mínimas de 23 grados, máximas de 32 grados centígrados. No hay que confiarnos, ya inició el otoño, pero las temperaturas, aunque estén un poquito calurosas, son brumosas. Vemos en el cual ya las condiciones de cielo soleado predominan para los siguientes días, pero la probabilidad de chubasco sigue persistiendo para los siguientes días con un 20% de probabilidad. Observamos día martes, esto será por la tarde, le cabe recalcarle, mínimas 22 grados, máximas de 32 grados centígrados para el día martes. Ya para el día miércoles, tenemos la mínima de 22 grados, máximas de 31 grados centígrados, con condiciones de cielo soleado, que persisten a medio nublado para el día viernes. Pero vemos que ya el día jueves la mínima es de 22 grados, máximas de 30 grados centígrados, y el día viernes la mínima es de 20 grados, con máximas de 28 grados. Observamos la imagen del radar, ¿qué es lo que está pasando? Mire, ya hay cuatro canales de baja presión en la República Mexicana. Como le comento, trae inestabilidad, probabilidad de lluvias, inestabilidad para los sectores del noroeste, también parte del occidente, centro del país y el sureste. Esto traerá lluvias, complicaciones para aquellos sectores. Observamos en el cual ya para la parte del norte disminuye la probabilidad de lluvias, es por eso el cambio de las temperaturas del día de ayer a hoy, el pronóstico. Observamos en el cual también hay lluvias torrenciales para todas las costas de Guerrero, por la misma zona de inestabilidad que se encuentra, pues bueno, así mismo, como le comento, en la parte de Guerrero y Michoacán. Observamos ahora sí las temperaturas para Tijuana, máximas de 32 grados centígrados, condiciones de cielo completamente despejado. Para Hermosillo, Juárez, Chihuahua, vemos condiciones de cielo soleado, máximas oscilando entre 29 y 30 grados. Para Hermosillo llegando a la máxima de 35 grados. Mientras para Mazatlán y Cabo San Lucas ya viene afectando, como le comento, este canal de baja presión con lluvias, inestabilidad, condiciones de cielo cerrado para Cabo San Lucas. Mientras para Mazatlán, lluvias, lluvias torrenciales, máximas de 34 grados centígrados. Para la mesa centro también persisten estas lluvias, como les digo, lluvias puntuales tanto para Acapulco, Oaxaca, Veracruz, Puerto Vallarta y Guadalajara. Igualmente Ciudad de México no lo descartamos. Máximas de 24 grados en Ciudad de México. Igual va a persistir esta inestabilidad para los próximos días, para que lo tomen en cuenta si tiene pensado viajar de negocios. Guadalajara 26 grados, temperatura máxima. Mientras para Veracruz registra una máxima de 30 grados, igualmente para Puerto Vallarta. Y Acapulco para la península de Yucatán, que es lo que nos espera. Mire, le platico, inestabilidad. ¿Qué persiste? Por el mismo canal de baja presión que le comentaba anteriormente. Hay cuatro canales que se dividen en noreste, centro, parte también del occidente y del sureste. Aquí estamos viendo donde está afectando. Máximas de 33 grados para Campeche. Vemos en el cual ya en Tuxlautiana tenemos una máxima de 34 grados centígrados. Igualmente para Mérida. Y en Cancún mínimas de 28 y máximas de 32 grados centígrados. Condiciones de cielo soleado a medio nublado. La salida del sol el día de hoy fue a las 7.33. La apuesta será a las 7.30, dándonos una total de duración de luz solar de 11 horas con 57 minutos. Hasta aquí llegó el informe del pronóstico del tiempo. Muy buenos días. Vámonos con más noticias. No le cambien.